¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video. Yo soy Jessica Alba, me da mucho gusto de que estés aquí. El día de hoy te traigo este diseño bonito en uñas cortas. Son uñas de salón, uñas elegantes. Así que vamos a comenzar aplicando nuestro acrílico cover o nude en todas las uñas a excepción de una. Recuerda que la manera que te tome hacer las uñas no importa si es a una perla, a dos, a tres o cuatro. Pero mientras te quede la estructura y la forma bien, todo estará perfecto. Ahora vamos a pasar a la uña que es diferente. Aquí voy a estar haciendo un encapsulado de un acrílico glitter, pero es como un mix. En un color dorado. Recuerda que cuando vayas a encapsular algún tipo de acrílico con decoración o glitter, siempre el acrílico que tenga la decoración hay que aplicar una cantidad muy, muy mínima. Apenas lo que nos alcance a hacer la decoración, porque la estructura, la forma de la uña nos la va a dar el acrílico transparente. Trata de nivelar muy bien las proporciones de acrílico que vayas a utilizar. Así como también no te olvides de cubrir perfectamente toda la uña para que en el proceso de limado no vaya a ocurrir un accidente de que nos llevemos un poco de decoración. Ahora, ya que hayamos terminado de aplicar el acrílico, será momento de pasar con la lima. Vamos a comenzar utilizando una lima 100 o una lima 80. Esto para limar el acrílico nada más, ¿ok? Para darle un poquito de forma. Terminando de limar las uñas de una forma envolvente, podemos pasar con una lima un poquito más suave. Puedes utilizar una lima 150 o a lo mejor también una 180. El orden que deberás utilizar será este, ¿ok? Primero vamos a utilizar las limas más abrasivas, esto para devastar el acrílico. Después puedes utilizar una más suave para terminar de pulir los arañazos que nos haya dejado la lima anterior. Terminando de limar las uñas, vamos a sacudir y a limpiar perfectamente para que no nos vaya a quedar ningún tipo de residuo a la hora de estar esmaltando. Ahora, sé que muchas personas tienen la duda de, en las uñas acrílicas o en uñas postizas con cualquier otra técnica, al momento de colocar esmaltado, si acaso se debe utilizar una base coat antes de colocar un tipo de esmaltado semipermanente. Pero la verdad es que no es necesario aplicar una capa de base coat, ¿ok? La base coat es únicamente cuando vayas a utilizarlo sobre uña natural. Cuando vayas a colocarlo sobre acrílico, en este caso, solamente puedes utilizar el puro esmaltado semipermanente y va a quedar perfecto, ¿ok? El que utilices una base coat no te va a garantizar que el esmaltado se adhiera mejor a la uña. Porque, como recordarás en algunos videos anteriores, te estuve enseñando los motivos por el cual el esmaltado a veces se llega a caer. Y esto puede ser porque estás aplicando demasiado producto o quizás porque no se secó correctamente. Así que, mientras menos cantidad de esmaltado apliques, mejor adherencia vas a tener en tus uñas. Ahora, vamos a pasar a la uña de la decoración. En las uñas anteriores solamente estuve aplicando esmaltado semipermanente y un top mate. El top mate, al igual que el esmaltado semipermanente, debes aplicarlo en cantidades pequeñas. Esto para que se pueda secar correctamente. Y también puede llegarte a pasar que si dejas demasiado producto de top mate a la hora de meterlo a la lámpara, puede que llegues a sentir que te está quemando. Esta sensación es porque estás colocando demasiado producto, ¿ok? Entonces, hay que aplicar solamente poquito. Pero bueno, en esta uña estuve dando una capa súper súper ligerita de un esmalte nude traslúcido. Esto como para reforzar un poquito el color nude, ¿ok? De igual forma le estuve aplicando una capa de top mate y sobre esta estoy colocando las decoraciones. Para pegarlas estuve utilizando un poquito de gel de construcción. Recuerda que el gel de construcción, el tiempo de secado en lámpara será de un minuto. A diferencia de un esmaltado semipermanente o de un top, el gel de construcción necesita más tiempo para que se pueda secar correctamente. Normalmente, como te menciono, es un minuto y en esmaltes y en top siempre son como alrededor de 30 segundos. Pero bueno, este sería el resultado final. Espero que te haya gustado este diseño rápido, discreto, pero también al mismo tiempo bonito y elegante. Si este video te gustó, regálame tu pulgar arriba. Es completamente gratis y me vas a ayudar muchísimo. Suscríbete si todavía no lo haces. Déjame un comentario diciendo qué tal te pareció este diseño. Compártelo en todas tus redes sociales, mándaselo a alguien a quien creas que le pueda gustar o le pueda ayudar. Yo soy Jessica Alba, te quiero muchísimo, te mando un fuerte abrazo y un besito. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!